Casa de Baby Dole, ven jugamos FIFA, mete el gol, mételo, mételo, sápalo, sápalo, mételo, mételo, yo el bolet, déjale duro al balón. Los beat de la salsa choque. Yo cuela respuesta' la salsa constitutional. Yo cuela respuesta' la salsa señal. Tu cava la Sens coils. Tu cava lePS, tu cava y escuch victims. ¿icki? Tieni por aquí, tieni por aquí, tieni por aquí. Viva su vida y deja vivir Deja tu envidia Deja tu envidia Apagame esa vela Deja tu envidia Viva su vida y deja vivir Tu envidia Viva su vida y deja vivir Viva su vida y deja vivir Págame, págame, págame esa vela Viva su vida y deja vivir ¿Cómo dice? Yo le recomiendo que cambiense la estrategia Para que a veces ni esta brujería no me afecta Y que un muñequito y foda largo con la deda Siga, 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 siga Siga, 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 siga Y eso no me afecta Siga, 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 siga Y eso no me afecta Siga, 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 siga y eso no me afecta Viva su vida y deja Agua bendita Agua bendita Agua bendita Agua bendita Agua bendita Brujería, brujería, brujería Brujería, brujería, brujería ¿Y cómo así? ¿Y cómo dice? Brujería, brujería, brujería Deja tu envidia Apágame esa vela Deja tu sirirí Viva su vida y deja vivir Deja tu envidia Apágame esa vela Deja tu sirirí Deja tu sirirí Deja tu envidia 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 Tú me hiciste brujería Y pero sé que le echaste la vela Con mi hija Como esas zapallas las que se rebote Yo sé que te aliviaste y lo siento a la docente Le tiro el codito para un perro Que me casaron con los chavos que ya moran De poco chico, pues sí Dígame el manzaro de ahí, pues sí Dígame el manzaro de ahí, pues sí Dígame el manzaro de ahí O me toquen, me toquen, me toquen O me toquen, me toquen Yo soy, oye Mucho Sassara Tú por mi peso Y sé que dice Yo soy obeso Mira de reojo Cuando paso Será por lo corto Será por lo alto Muchos se preocupan Porque me dan un Oscar Que llegó el que sazonan la sopa Con las tocolas Y los nalgos Desde la grande Hasta la señora Me aman los niños Oye, eso es lo que es Fue una cosa que hay Popa que lo va a ver Eso es lo que es Y en cada polla Le echamos la lectura Oye Vamos a ver si se acuerdan todavía eso Envidioso, escuche bien Y si tú está estresado No nos quedamos pimpeado No va a su lancha y chubacé Me estamos sumando y usted estresado No va a su lancha y chubacé Y no nos piense manito Piense es usted No va a su lancha y chubacé Que el dolor de cabeza Lo va a enloquecer DJ Party suéltalo DJ Party Oye DJ Party Party, Party, Party Oye DJ Party en la casa Directamente desde el carro Y traemos DJ DJ Party Dice, dice Tranquilo que yo sé Cúntate, entiende Tranquilo que yo sé Cúntate Para, para, para un momentito Oye Oye, Jeffer Po ¿Tú quieres cantar la canción Con nosotros o no? ¿Qué? ¿Estás asustado o qué? No pide, Jeffer Po Chuta la suelta, viste Tranquilo que yo sé Cúntate, entiende Tranquilo que yo sé Cúntate, entiende Tranquilo que yo sé Cúntate, entiende Ah Y yo llegué a la disco Y no entiendo Que ando más fascinado Y no entiendo Que ando bien su y fío Y no entiendo Ah, que, 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 que Oye, mira yo estoy más claro Y no entiendo Que lo tengo estresado Y no entiendo Y como ando sumando Ah, que, 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 que Oye, esto se dice Y se contradice Que yo soy principiante Y yo como este lo hice Que piense Que se hace usted Y si me apresenta Como me voy a hacer No se trate Que yo sé que usted lo entiende Como yo meto los pechos ¿Se entiende? Como yo me les digo Que el revés no lo entiendo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Esa es la mano si no sienta ese vaquillo! ¡Esa es la mano si no sienta ese vaquillo! ¡Esa es la mano si no sienta ese vaquillo! ¡Esa es la mano! Llego en la disco Hace entonces Y me encuentro con ella Caminando Paso y me de Cuánto las piernas Se siente en mi mesa Y el mundo se acercia Como soy el que sumo Pues yo compro mi botella El CULO Pero yo no quería No quiero nada de culo Solo duro y este vectito de Y si usted te estresa, ¿por qué estamos vistios? Coja su lancha y chubache. Y yo no lo consuma y usted estresa. Coja su lancha y chubache. Y no me piense, manita, piensa si usted... Coja su lancha y chubache. Que el dolor de cabeza no va a enloquecer. Coja su lancha y chubache. Y que no entiende, no entiende, no entiende. Usted nunca entendió. Oye, yo no entiende, no entiende, no entiende, no entiende, no entiende. Oye, si entran ahí. Oye, Rvm. Oye, eso es lo que hay. ¿Qué me dice Jefferfone? Primero que todo quiero darle gracias a Dios me sorprendí de porque vine de tu show. Y me haces montándome acá. Yo creo que le regalo un fuerte aplauso a este emprendedor de Buenaventura, Rvm. Y el compañero Doggy. Estamos de una misma batalla, loco que yo ahorita estoy un poquito retirado, ¿no? Si, darte los favoritos, oye, darte de tiempo atrás de la batalla. Las niñas de rojo como gozan, un aplauso también para ella que está pasando la... Así que los dejo, el aplauso para ustedes mismos y siguen sus shows, Rvm. Oye, oye, cómetame, tres mundos en poco ahí, tira un mundos en poco. Oye, vamos. Chiqui, tirate un paso. 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 Ay 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 dice así dice así Lorena tírate un paso Lorena tírate un paso Lorena tírate un paso Y dale carne pa' los perros Sambrano, Triklons Tírate un paso Sambrano, tírate un paso Sambrano, tírate un paso Dale, dale pa' la nena, dale, dale pa' la nena, dale, 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 dale pa' la nena Dale, 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 tírate un paso, dale, tírate un paso, dale, tírate un paso Dale, 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 let's go Oye, por nosotros lo que amamos más pronto se fue este tiempo, un aplauso para el equipo, muchachos, gracias por todo Bueno, muy bien señores, excelente Eso es lo que hay Pero no se escucha ese cortísimo aplauso Para los D